Cuando yo sea grande quiero ser como usted ¿Esto qué es? Agüita Agüita Marantel Agüita Marantel Y aquí está la gente de la mujer espera A ayudar a la comunidad Así lo sabe, amigo No sé a usted, amigo Usted es miembro de Puebla Usted es la mandadora de la mujer Qué bien, hermano Ojalá existiera mito Usted, ¿verdad? Deberíamos este país totalmente diferente ¿Verdad? Claro que sí Entonces aquí estamos Este agüita Marantel ¿De qué es? Ah, está pegando la estrella A puta de Marantel Venga aquí Si quieres salvar la puta natural Seguir aquí para ver el estrella Cortámosle ahí, amigo